¡Oh! ¡Viva, baby! ¡Sabe que te amo! ¡Viva, baby! ¡Oh! Estamos de regreso en el Happy Hour. Yo sé que en casa usted se lo está preguntando, en el estudio también, ¿por qué las cantantes todas están engafadas? Bueno, es un regalo de gente de zona que vino ayer, se las dejaron. Y dijeron, pues hoy salimos. Realmente al sol que hace el Happy Hour. Usted sabe que realmente si algo es difícil es la mentira. A veces pensar que uno tiene que mentir, pues ya a uno le cambia el día. Y la mentira, la mentira ha afectado tanto a la humanidad. Usted se ha tenido que inventar, seguro, alguna que otra mentira alguna vez. Y entonces los que han tenido que inventar para saber si es mentira o verdad, es el polígrafo, el detector de mentiras, y hasta el suero de la verdad, que dicen que cuando te ponen el suero de la verdad, dice hasta lo que tú no sabías. Por cierto, yo en casa no tengo ese problema, porque yo, este ser humano que está aquí, no dice mentira en casa. Y sé que mi mujer tampoco me ha mentido nunca. Y si me ha mentido, no me interesa averiguar si me ha mentido, porque vaya, averiguo y es verdad. Y me quedo sin casa y sin mujer. ¿Entiendes? Entonces, tú dices, ¿qué es que diga la mentira que quiera? Está demostrado que los únicos que mienten de lindo son los niños. Y las mentirillas de los niños, nada, ellos las aprenden a decir solitos. Y muchos afirman que en el caso de ellos, lo que parece una mentira es en realidad un exceso de fantasía. Dame una cosita de fantasía, como si cayera en estrellas. De fantasía. Por eso yo dije, ¿tú sabes qué? Si voy a hablar de la mentira, me traigo a Lía, que no ha dicho en sus seis años una mentira. Y está aquí, ¿eh? Me traigo a Lía y le digo, Lía, siempre lo importante es la verdad. Le mandamos ese mensaje, ¿tú sabes qué? A los niños. Y lo importante es que Lía nunca ha dicho una mentira. Y yo le dije, pues te voy a dar un premio, te voy a llevar al programa y vas a contarle a la gente que tú jamás has mentido. ¿Verdad, mi amor, que tú nunca has mentido? Es verdad. Esa no es verdad. ¿Que no es verdad lo que yo estoy diciendo? ¿O que no es verdad lo de la mentira? Que no es verdad que... ¿Tú tienes algo que decirme? Sí. ¿Para dónde? Vamos, ¿por qué me lo haces en vivo realmente? ¿Qué tienes que decir? Tengo que decir algo que aquí a ti no te gusta. No te va a gustar. ¿No te parece que son seis años nada más para que me empieces a decir las cosas que a mí no me gustan? ¿Qué es lo que tienes que decir? Yo me hice un tatuaje. ¿Un tatuaje dónde? ¿Un tatuaje dónde? ¿Un tatuaje? ¿Qué te he dicho yo a ti de los tatuajes? Mentira, mentira, mentira. ¿Es mentira? Ya decía yo. Ya decía yo. Oye, yo tengo suerte. Ni esta ni la más grande nunca han dicho mentira. Jamás. La más grande se porta tan bien. La más grande es el ejemplo para su hermana. ¿Verdad que tú te fijas mucho en lo que hace tu hermana? Sí, papi. Te tengo que hacer otra cosa que decirte que no te va a gustar. ¿Cuál cosa? ¿Tú sabías que mi hermana, cuando tú estás durmiendo, ella va en tu carro y maneja por todos los lados? ¿Tu hermana tiene 12 años? No, pero ella me dijo que ella sabe cómo manejar. ¿Pero que se va a manejar mi carro? ¿Espera que yo me duerme y coge el carro y se va? Sí. ¿Tú vas con ella? No. ¿Tú no puedes ir con ella? No, pero yo la oigo. ¿Tú la qué? Yo oigo el carro. ¿Cuándo se va? Cuando llega a la casa, tu hermana va a saber lo que es verdad. Y le voy a decirles aquí que eso no... ¿Cómo? Que me coge el carro y sale... ¡Mentira, mentira, mentira! Estás muy simpática hoy. Muy simpática, muy graciosa. Si no fuera por lo bien que estás saliendo en la escuela, no te hubiera traído aquí. Porque has salido... Otra cosa más que no te va a gustar. ¿Qué cosa, Lía? ¿Qué cosa? Yo estoy floja en matemáticas en la escuela. ¿Estás floja? Yo sé que tú eres una niña que no puede estar floja, porque tú saliste muy bien en la última prueba. Y tú cogiste muy buenos puntos en la última prueba. ¿Cómo tú conseguiste eso? Bueno... Sí, lo conseguí. ¿Pero cómo? Estaba... Así, sí. Entonces no le vamos a decir a nadie, la verdad, que... No, porque realmente todo está bien. No hay ningún problema. Eso es importante. Yo pensaba que era... No, pero tú no estás floja en nada. Eso es una mentira tuya. En casa, la verdad es que nadie dice mentira. A mí me encanta. Y por eso es que quería presentarle este segmento, porque mi mujer les ha enseñado... Mi esposa les ha enseñado muchísimo a las niñas para que no mientan. Y tu mamá nunca ha dicho una mentira. Papi. Mami, cuando tú estás en la televisión... Aquí, cuando estoy aquí. Ella nos está viendo. Ella te llama gordita. ¿Ella me llama? Eso no debe ser mentira. De todas maneras, cuando llega a la casa, hablamos con tu mamá. Mientras vemos este segmento del detector de mentira. Tú nunca has dicho... Esto es un segmento nuevo que quiero hacer. Ok. Que me está ayudando un señor americano. Lleva muchos años en el FBI. ¿Qué? ¿En la guerra? No, el FBI es el buro de investigaciones. Ya me están avisando que está ahí. Ok. Entonces, esto es un equipo. ¿Tú sabes lo que es el detector de mentira? Él sabe si decimos verdad o si decimos mentira. Yo te voy a hacer algunas preguntas. Trata de responderme. Con la verdad. ¿Está bien? Acá está. Mr. Frank. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Santiago. Hola. ¿Cómo estás? Good. A él le puedes hablar en inglés como quiero. Dile que para mí es un placer que esté aquí en el programa. For me, for him, it's a plus for you to be here. Thank you. No lo mires. Primera pregunta. ¿Alguna vez te has hecho pipi en una piscina? ¿Alguna vez Santiago ha tenido la necesidad de hacerse pipi en una piscina? Porque no ha tenido tiempo de ir al baño. Sí. Sí. ¿Había más niños? Sí. Ok. ¿Te gusta la escuela, Santiago? No. Eso está en verdad. ¿Existe alguna niña que te robe el corazón? No entiendo. Que si te gusta alguna niña, ¿cómo se llama? Es un secreto, no quiero que nadie se... ¿Esto es secreto entre tú y yo? ¿Cómo? Esta pregunta no sé cómo te la voy a hacer. No estés nervioso. ¿Te gustaría que las vacaciones duraran 11 meses? Sí. ¿Y la escuela un mes? No. ¿Por qué quiero ver a mi amiga? La mentira más grande que le has dicho a tus padres, ¿cuál es? Que un niño me robó una cartera. ¿Por qué dijo lo de la cartera? ¿En inglés si quieres la mentira? No, 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 Paul. Una vez estaba en mi clase, después... ¿Tú entiendes? Sí. Ok. Después un día la perdí, después le eché la culpa a un niño, que yo pensaba que él me la robó. Mi mamá formó un lío en la... ¿En la escuela? En la oficina. Y después ya eso es todo. ¿Y todo fue por una mentira? Oh, sí. ¿Te parece bien parecido el señor que está haciendo el examen? Tiene... Tiene el coco pelado, tiene zapatos rotos... Ok, te voy a repetir la pregunta porque... No, ok, ok. ¿Te parece bonito el señor que nos está haciendo el examen? Bueno, le veo la cara un poquito de amargado. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Muchas gracias.